Cuanto culeado que se cree estrella Alumbrarse y decir que la llevas Verás que eso no es así I'm cis Hay por montones de peras Que te hacen fiestas privadas Y yo no me alumbro y déjame bajo la tierra La gente mía sabe que lo hago de mi manera Cada vez que pierdo mi equilibrio Subo un pentaño de esta escalera Yo soy humilde y te un cuico de mierda con monedas Que esperas que te la mames Porque tus grabas temas No suenan en ningún lugar Solo eres un pez que lo trajo el mar Te engrupes a las trupis con fama Así es tu vida Aprendiste a pistoler con Eminem Hay las ocho millas que risa me dan Cuando los veo pasar Vestidos como gangsta Nunca has tocado un arma No vendes drogas No cantas a festas molestas Super raperos de tiendas Espero que comprendas Piensas que tienes el control Lo mejor de tus ideas es la carácula Weón Tienes crisis de pánico Sobre la tarima Bájate Eso no es lo tuyo Payasbo de circo No ves que te humilla Escuchas a otros grupos Te gustan Y los cimitas Y luego le sacas plantillas Eres fome como la nani en su comedia Haga la cosa seria Y te dejo en tragedia Me despierto con el rap Como mi madre con Jorge Edia No estás entre las garras de la fama Déjame solo en la rama El rap callejero siempre me ha gustado Andar entre las calles Y eliminar novatos Hay tantos ahí fuera Tras de la ventana Esperando que los mires Te crees Pablo Neruda De la noche a la mañana A ver si aquí compites Y eso el músico lo sabe Recorrido las calles Me he enfrentado a subnormales Y weones que dicen que son primeros Falsos poetas Que nada de lo que canta ellos viven ¿Cuáles son tus fines de lucro? Yo lucho Por ganarme el respeto En parlantes Lucho por ser el mismo Yo lucho Pues siempre ser la misma persona La que fui La que es La que siempre será Bajo ese pelo Esto es Balogones y Reales La fama al dinero En si no ves son tu mirada Es lo primero Alucinas con ser un rapero Las estrellas como el tú Son fugaces Y caen del cielo En el subterráneo Perteneces La fama al dinero En si no ves son tu mirada Es lo primero Alucinas con ser un rapero Las estrellas como el tú Son fugaces Y caen del cielo En el subterráneo Perteneces La fama al dinero En si no ves son tu mirada Es lo primero Alucinas con ser un rapero Las estrellas como tú son fugazes y caen del cielo En el subterráneo pertenezco ¡Suscríbete al canal!